Bien, yo soy Jesús Oriol Mujica, estamos trabajando en una microempresa de desarrollo de software llamada Master Data, radicada en Bucaramanga. Estamos desde hace algunos años trabajando con algunas pymes de Santander en soluciones informáticas de ERP, todas sus transacciones diarias y procesos operativos ¿Cuál es la situación actual de tus desarrollos? Bien, como les comentaba, he llevado varios años trabajando con un ERP propio en algunas pymes de la rama industrial de Santander y pues estamos volcados en este momento a pasar estas herramientas al ambiente bueno. ¿Qué necesitas para hacerlo? Bien, básicamente nosotros estamos en esta etapa de prototipado de las soluciones web estamos trabajando con una tecnología de rápido desarrollo que nos genera una interfaz de ventanas como si estuviéramos viendo un escritorio normal en un navegador de internet. Necesitamos, bueno, necesitamos ampliar nuestro portafolio de clientes necesitamos hacer alianzas, hacer convenios, mirar cómo están trabajando las demás empresas en este ámbito. Haz tu cara emprendedora. ¿Cuál es mi cara emprendedora? Bueno, la que tengo en este momento. Ahí si quiere, puedes dejar un mensaje adicional, un uso... Bien, perfecto. ¿Qué es lo que queremos? El emprendimiento básicamente es mostrar la tecnología que tenemos en este momento de rápido desarrollo web con conexiones a bases de datos y pues como desarrolladores queremos mostrar lo que estamos haciendo y hacer contactos con gente que pueda estar interesada. Gracias.